Levante el centro de pierna derecha buscando el cabeza ¡Azú! ¡Yo voy a estar delante! ¡El centro de cabezazo! ¡Gol! Llegó el brujo que jamás entró el cuervo ¡Aquí va el centro de cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Esto es! ¡Gol! En lo que ha de partido Pacheco metió el cintro ¡Gol! 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 Ya dio la orden el árbitro, aquí se viene de pierna izquierda al cabezazo ¡Gol! 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 ¡Del Club Deportivo! ¡Gol! 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 Corazón! Gol! El cintro bien, aquí la baja bien y le pegó! Gol! Gol! Esto es fútbol! José Bernardo, viene el cintro, el cabezazo! ¡Cabezazo! Mari, tiene la pelota, metió el centro, ¡Cabezazo! Gol! Gol! Acuña, metió el centro a la frontal, se puede venir el cuarto, ¡Cabezazo! Gol! 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 Gol!